¿Qué tal amigos y amigas de RR Noticias? Yo soy Agustín Murillo y hoy les traigo una nota bastante curiosa y más que una nota ha sido una leyenda. Y es que me encuentro en una de las casas más famosas del estado de Querétaro luego de que en 1989 Claudia Mijangos decidiera asesinar a sus tres hijos. Esto argumentando que fueron unas voces de su cabeza quienes le ordenaron hacer este acto. Es así como la exreina de belleza y exprofesora de ética y religión se convirtió en una leyenda queretana urbana con el apodo La Hiena de Querétaro. A tal grado de que tuvieron que bardear su casa para que curiosos no entraran, pues vecinos y personas que pasan por esta calle aseguran que dentro de esa casa suceden cosas paranormales. Sin embargo son varias las historias que hablan de cómo vive Claudia Mijangos en la actualidad luego de cumplir su condena. Pues aseguran que todavía está en revisión médica luego de tener varios daños mentales. A tal grado de que cometió este crimen y no por el enamoramiento de un sacerdote como incluso ella lo aseguró. Si quieres dar más información al respecto visita nuestra página de internet www.rrnoticias.mx o bien síguenos a través de nuestras redes sociales.